Hola a todos, Romska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os trae un nuevo vídeo de Formula 1 2005, Playstation 2, cuántas ganas tenía de volver a este clasicazo. Y vamos a ello, obviamente no os puedo poner la intro porque ya sabéis que me va a caer una buena de copyright, así que lo siento mucho compañeros, pero obviamente siempre se tiene que recordar esa pedazo de introducción. Bien, pues porque estamos en este juego, obviamente teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos y que obviamente no es Austin, que puedo jugar y puedo también recordar alguna cara que se haya disputado ahí. Y como ya os he subido un gameplay de Miami en el F1-22, pues he querido recordar uno de los mayores escándalos, por no decir el mayor escándalo que yo he visto desde que llevo viendo a Formula 1 del año 2004. Creo que ese mayor escándalo, que obviamente yo no entendí en su momento, pero obviamente ya documentándote un poco y viendo un poco lo que ocurrió, pues es que es un escándalo tremendo, la verdad, lo que ocurrió en este gran premio. Bueno, obviamente en el F1-22 os quiero preguntar, porque habrá mucha gente que haya visto a Formula 1 o que lleve viendo a Formula 1 desde hace poco tiempo, o gente incluso que la lleve viendo todavía más tiempo que yo. Así que os pregunto yo, para vosotros, ¿cuál ha sido el mayor escándalo que ha habido a Formula 1? Obviamente pues tenemos muchos casos, Singapur 2008, SPA 2021, sí, ha habido cosillas la verdad. Pero bueno, os lo dejo a vosotros en los comentarios, creo que, a ver, porque por ejemplo Singapur 2008 fue un escándalo de un equipo y de un piloto en específico, y SPA 2021 pues fue un poco las condiciones climatológicas y era algo que realmente pues se podía haber evitado simplemente habiendo suspendido carrera desde el principio. Pero es que este gran premio de Estados Unidos se lió una, se lió una tremenda. Y creo que este fue el desencadenante o el detonante por el cual Indianapolis lleva muchísimos años sin volver a Formula 1 y que no renovará a partir del año 2008. Así que vamos a ello, vamos a hacer unas caídas, obviamente con el gran protagonista de esta carrera, que obviamente no hubo muchos, pero bueno, lo podemos decir. Vamos a ello compañeros, vamos a hacer una carrera rápida como siempre, así que vamos a ello, vamos a carrera rápida. Bueno, obviamente ya está todo configurado y todo listo, 10% sí, yo creo que va a estar bien ahí, y ayer de conducción ninguna. Obviamente vamos a intentar hacer un podio legítimo de Monteiro, un podio normal y corriente. Aunque hay que decir, y lo dijo Víctor Abad en su momento y estoy completamente de acuerdo con ello porque he estado revisando también un poco la temporada para documentarme, y es, oye, hay que tener en cuenta que Monteiro en el año 2005, con el coche que tenía, no hizo una mala temporada, consiguió creo que puntuar también en una o dos carreras de manera normal, creo que fue una Fuespa, que acabó séptimo creo, carrerón que se hizo, y no era mal piloto, o sea, bueno, se mantuvo en la categoría un poco más y no era un piloto malo, ni mucho menos. Así que bueno, no sé si colocar la parrilla como estaba en su momento, a lo mejor sería interesante únicamente con el cambio de que Monteiro... Vale, dejadme un momento. Y esto compañeros es la maravilla de poder configurar una parrilla en el aparte de un jugador. De verdad, Codemasters, por favor, hacer esto, por favor, no os cuesta ningún tipo de trabajo, ya no hacéis en el multijugador que se pueda colocar también en un jugador, por favor, y gracias. Bueno, pues aquí tenemos la parrilla que se originó en la clasificación de Gran Premio, obviamente hay un cambio importante que es Ralsumaker, que obviamente tuvo ese accidente en los libres del viernes de ese Gran Premio, por el cual tuvo que ser sustituido por Ricardo Zonta, que hizo la clasificación, así que ese es el único cambio que va a haber, ¿de acuerdo? Y ya está, vamos a intentar hacer un podio legítimo con Thiago. La IAN no está muy fuerte en este juego, así que voy a dejar un poquito de tiempo, porque realmente me he notado cómodo y me he notado bien, o sea, creo que he hecho el oro, sin ningún tipo de ayuda con el Jordan, he hecho el oro en contra del OHA, así que eso significa que el coche va... bueno, que nosotros tenemos un buen ritmo. Sin ningún tipo de ayuda, así que marchas manuales, lo bueno también que obviamente el mando pues ayuda a que esta atracción sea bastante más rápida. Y bueno compañeros, pues a ver, esta carrera no hay mucho que comentar como tal de la misma, o sea, ya sabéis un poco toda la historia, aunque os puedo también un poco recordar lo que ocurrió. Pues bueno, tenemos el caso de que había dos marcas que suministaban neumáticos, Bridgestone y Michelin, y Michelin no aseguraba la seguridad de los pilotos más allá de un cierto número de vueltas, y sobre todo en las curvas rápidas. Hubo bastantes pinchazos durante los libres de los compuestos Michelin, fue creo que un Red Bull, también fue uno de los Baronda, y luego también ya obviamente lo que se encadenó todo fue el accidente que tuvo Gran Sumaker en la parabólica, en la curva final del circuito. Ya sabéis la curva que vamos a ir ahora a hacer. Y obviamente pues los pilotos estaban completamente en contra de correr, si no había ciertas garantías en cuanto al tema de seguridad, estaba también ahí Bernie Eccleston todavía en la Fórmula 1, y dijo que ni hablar, o sea, dijo que se buscara una solución, pero que se tenía que correr normal, que tenía que haber consenso entre los equipos, también obviamente los equipos Bridgestone, sobre todo Ferrari, que tenía mucho poder, bueno, que tiene y tenía también mucho poder en la Fórmula 1, pues dijo, oye, lo siento mucho, pero nosotros no tenemos problemas con los neumáticos, el problema de Michelin, que lo arreglen ellos, y que tengan que competir con la configuración que había en ese Gran Premio, que no se podía cambiar de configuración en medio de un Gran Premio. Y también se lió con más Mosley, o sea, hubo un poquito de lío, y como siempre se acostuma a la Fórmula 1 a hablar todo cuando ya está a punto de empezar la carrera. Y como, bueno, en ese momento no se sabía, era todo muy sorprendente, pero ya viendo un poco comentarios, sobre todo de Vitor Seara, que era el encargado de estar ahí en pista, en el circuito me refiero, pues había hablado de que los equipos Michelin iban a hacer huelga, y que hicieron huelga, por cierto, hicieron huelga a todos los equipos Michelin, y no disputaron ese Gran Premio, o sea, ni Raikkonen, ni Fernando, ni Trulli, que fue el Poleman. Y solamente corrieron los dos Ferrari, los dos Jordan y los dos Minardi. Y obviamente acabó como tenía que acabar, con el doble de Ferrari, porque obviamente no tenían ningún tipo de competidor. Estamos a la vuelta 3 de 8 y ya estamos en la mitad de pelotón, de verdad, o sea, la dificultad de este juego, y lo tengo el difícil, eh, pero es que la dificultad de este juego... O sea, no puede ser que un Jordan frene así, y un McLaren frene a la mitad, o sea, tremendo. No sé si volvemos a dejar pasar, porque es que veo que voy a ganar la carrera. Voy a ganar la carrera en la mitad, y eso no me apetece, no me gusta. Es verdad, tenemos que hacer parada, ¿no? No sé, pero vamos, yo me estoy marcando aquí unos adelantamientos que flipa, pero bueno, que no tiene ningún tipo de mérito, porque es que la IA... O sea, al igual que la IA del EF1 2004, para mí, me enamora, me encanta, es combativa, es rápida, sobre todo hay algunos circuitos que quizás está demasiado chetada, y hay otros circuitos que está demasiado baja, pero sí que es verdad que te suponía un pequeño desafío. En cambio, en este EF1 2005, incluso una persona que no tenga mucho nivel puede competir en difícil y con coches malos, eh, porque obviamente el Jordan no era precisamente la Brasil del 70, como podríamos llamar. Así que, bueno, pues vamos a ir remontando tranquilamente, sin tocarnos, por favor, eso sería importantísimo, madre mía, ¿cómo? ¡Corre el Jordan, por Dios! ¡Qué velocidad punta! Del Jordan, bueno, solamente 310, pero ya buena velocidad. Mira, solamente aquí Baton. Vale, cuidado, 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 cuidado. No queremos toques, no queremos toques. Distancia de seguridad, por favor. Gracias. Bueno, y obviamente los comentarios en este juego, durante la carrera, molaría mucho que Codemasters también lo vaya haciendo alguna vez, algún año. Ahí, perfecto. Vale, para dentro. Bueno, a ver, estamos cuartos. Ya estamos cuartos. No sé si dejarme o algo, porque no quiero que el gameplay quede tan soso. Y luego, claro, también es verdad que hay que tener en cuenta que es un circuito muy corto, que es solamente una vuelta de 1.12, 1.13, así que... Queda un gameplay relativamente cortito. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues eso, el doblete de Ferrari. Tercero, pues, el plano de vista, que estamos ahora mismo, vamos, empuñando, podríamos decir, que es Thiago Monteiro. Y, bueno, Cartiería en cuarto. Y los dos Minardi, King Rui Sexto, Frisacker... No, Albers y Frisacker acabaron King Rui Sexto. Obviamente, pues, hubo un escándalo tremendo. Michelin tuvo que abonar toda la cuantía de las entradas a todos los aficionados que fueron. Obviamente, tuvieron que volver esto el dinero. Y creo que Michelin tuvo que comprar una parte importante de las entradas del año siguiente y regalarlas para, obviamente, pues, subsanar un poco el error, que, obviamente, fue un escándalo mundial lo que ocurrió. La propia retransmisión de E3-5 lo cortó a la mitad de la carrera, porque, obviamente, y con toda la razón, eso no era una carrera. Eso era un despiporra absoluto. Y, pues, eso, pues... Fue la última, la única victoria de Ferrari esa temporada en E3-5. Obviamente, no era una carrera que los pilotos de Ferrari celebran demasiado. Sobre todo, Schumacher, que era muy a favor. Estaba muy a favor de directamente irse del circuito cuando acabara la carrera y no tener que hacer el podio. Que era una pitada, por cierto. Madre mía, qué frenaza, amigo. Sumi, qué frenaza, amigo. Eso no hace falta hacerlo. Y es un muy buen coche. No hace falta que hagas eso, amigo. Vale, pues, ya estamos. Bueno, andame, porque, obviamente, va más rápido, porque es un Ferrari. Fíjate, E3-5. Pero, UFO, se nota una barbaridad, ¿eh? Y este juego tiene cosillas interesantes. El modo de victoria a mí me gusta. Obviamente, no como el de 2004, pero me gusta. No es muy innovador, pero... Oye, tiene cosillas. La estima que la guía sea tan deficiente en cuanto al tema de ritmo. Y en cuanto al tema también de defensa. Tiene una guía demasiado light. Luego, en 2006 la ha mejorado mucho, pero en 2005... Muy descafinada, en general. Es que, fijaos, que a ver... Solo llevo tres vueltas. Y ya va sin jugar este juego, pues, a saber cuánto tiempo. Así que, bueno. Vamos a andar ya Reconen. Es que, fijaos que es tan difícil y frenan en medio de la recta. O sea, fijaos. Así que, bueno. Obviamente, aquí me van a pasar como sería lógico. Voy a intentar irme de rebufa o que no me lo cojan. Igualmente, fijaos. Lo que corre McLaren es que, obviamente, esta no es mi categoría. Dios mío, Dios mío, la frenada, tú. Venga, vamos a intentar hacer la vuelta rápida. Vamos ahora en la vuelta número 7. Monteiro es primero. Raikkonen segundo. Yardo Trulli va pegado a su cola. Michael Stumacher va al cuarto. Ahora está empezando a quedarse atrás. Baton es quinto. Sato es sexto. Y si que la es séptimo. Y Weber es octavo. Pues venga. Vamos a ver qué vuelta nos podemos hacer ya sin tráfico. A ver, yo me he hecho antes un 11-1, creo. Venga, vamos, vamos. Podemos hacerlo. 2-3. Como debe ser, obviamente. El poder de Monteiro. El poder portugués. Un poder portugués. Y el Jordan que era, vamos. Un alma toste. Bueno, a ver, que también es binardi. Era... Y tenía lo suyo. Era todavía peor. Pero es que el Jordan... O sea, Jordan pasó. En 2003, de luchar por podio. O sea, una victoria que consiguió Fisiquela en Brasil. Me acuerdo yo la victoria. A, en 2004, luchar por conseguir un mísero punto. O sea, obviamente, Jordan poco a poco fue bajando rendimiento. Esas temporadas que acababan, hay subcampeones o cerca del subcampeonato. A pasar a no ser los últimos. Y no tenían mala alineación. Bueno, a ver, Pantano... Eh... Kartikeyan... Pero, oye, no tuvieron malos pilotos. Fisiquela era un muy buen piloto que luego fichó Sauber. Que luego fue Renault. Eh... Monteiro para mí no me parecía mal piloto. Ni mucho menos. Sato. Que a ver, Sato podría tener sus cosas, pero rápido era. Y bueno, chicos, vamos a ganar. Carrera sencilla, fácil y para toda la familia. Lástima la calidad gráfica. Y el desenfoco un poco de la cámara, pero es lo que hay. Y a ver, vamos a ello. Dejamos ya de acelerar. Creo que ya vamos, ¿no? Y ya está, chicos. Pues fácil y sencillo. ¡Victoria de Tiago Monteiro! En el Gran Premio de Estados Unidos de 2005. Muchas Fs veo yo por ahí. Preocupante. Ahora mismo a Benny Eccleston le tendría que haber dado un Hakamaku con el corazón. Viendo ahí como uno pero es cochecana el Gran Premio. Pero bueno, es lo que hay. Y es que... Fue un momento muy raro. Y luego aparte que estaba ahí toda la lucha todavía entre Rayconi y Fernando por el Mundial. Y fue un recuerdo muy amargo. Es que realmente yo no tengo recuerdos de esa carrera. Ahora mismo que lo estoy pensando no tengo como tal recuerdos. No sé si la llegué a ver o no. O la llegué a ver informativos. No me acuerdo ahora exactamente. Pero vamos, que luego vi un poco de todo lo que ocurrió. Y es que menudo escandalazo. O sea, todo lo que pasó y tal. Se tenía que haber llegado una solución. Se tenía que haber quizás pospuesto para otro momento. O que hubieran dado un poco más de tiempo a Michelin a arreglar ese problema. Aunque también es verdad que... Obviamente Monteiro no me fiero. Los equipos Bridgestone y Monteiro. Pues que fue muy criticado en su momento por cebrar un podio. A ver. Él como tal no tuvo culpa de nada de lo que ocurrió. Pero simplemente pues se aprovechó de una circunstancia ajena a lo deportivo. Bueno, que en realidad sí está en lo deportivo. Pero ya me entendéis. Y se tenía que haber llegado una solución. O sea, es que la imagen que dio a Formula 1 este día fue tantesca. Y es que hubo altercados. Hubo también gente que lanzó objetos al circuito. Creo que fue una botella de agua barriquello. Que la pisó ahí con el Ferrari. Y eso no se... Vamos, menos mal que no ha vuelto a ocurrir algo así. Menos mal que no. También es verdad ahora que con un suministrador de neumáticos tendrían todo ese problema. Y no una parte, como ocurrió aquí. Así que chicos, pues este va a ser el vídeo de hoy. Tranquilamente. Relajado. Pim pam. Le intentaré subir antes de la clasificación. Que es a las 10. No sé cuándo son los entrenamientos libre estrés. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, subiré un poquito antes. Porque obviamente sabéis que hay clasificación a las 10 de la noche. Aquí obviamente nos hemos acostumbrado en Europa a tener carreras por la noche. Así que bueno. A la gente latinoamericana diría. Pues yo tengo que madrugar prácticamente todos los días para ver las carreras. Y oye, chapo vosotros. O sea, mi absoluta admiración. Porque eso es realmente tener ganas de Fumla 1. Ya nos cuesta a nosotros en Australia una que otra carrera. Imaginaos. Prácticamente a mitad o más de la mitad de campeonato. Tendré que levantarse a esas horas. Pero bueno. Es lo que hay. Y bueno, que los australianos tienen la carrera el sábado. Bueno, perdón. La clasificación del sábado al domingo. O sea, la clasificación acabará para ellos el domingo. Y la carrera el lunes. O sea, esto es un despacio. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entretenido al menos. Decídmelo en los comentarios. Pues realmente que queréis. O que creéis que ha sido para vosotros ese mayor escándalo de la Fumla 1. ¿De acuerdo? Podéis decir cualquiera. Aunque yo creo que este pues tiene todas las de ganar prácticamente. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a un me gusta. Compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a ganar para el próximo vídeo. Si queréis ver variedad. Como intento siempre en este canal. ¿De acuerdo? No intento centrarme solamente en un juego de Fumla 1. Intento dar un repaso a muchos. Porque hay mucha calidad. O sea. F1 2004. Yo lo siento pero lo tengo aquí en mi corazón. Y siempre va a estar. 2005. 2006. Champions of Vision. 2010. 2012. 2013. 2018. 2019. 2020. 2019. Incluso os diría. El 21. También es muy disfrutable cuando se pone el día. El 22. Yo tengo que decir. Y lo voy a empezar ya a decir un poco por adelanto. Que de momento lo estoy pasando bien. Veremos si la cosa ha cambiado o no cuando llegue el título final. Así que si tenéis un buen PC por ejemplo. Y queréis un emulador. Descargarlos a tope porque lo vais a disfrutar. Así que chicos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.